hola chicas y chicos bueno pues aquí me tenéis de nuevo para este nuevo vídeo para que veáis unos completas que he comprado y también algunas cosas que tengo que la he ido acumulando porque me han ido viniendo poco a poco y las tengo aquí pues viene a sacar de una bolsa se la acabo de meter porque las tenía puestas en una estantería para enseñar olas bueno pues vamos a empezar por por cosas de belleza de cuidado de la piel todas estas cositas que he ido reuniendo pues en estos días que me han ido llegando bueno pues una de las cosas que he repuesto que se me había terminado era el gel limpiador este lo lo he repuesto después tengo el exfoliante corporal están haciendo ruidas arriba el foliante corporal de organic natural es de chocolate belga ya os diré cómo me va he recibido también un regalo que es este que es muy práctico para la limpieza de los de las brochas sobre estas zonas que tenemos aquí como veis es diferente para limpiar las brochas estupendo y después por la otra cara es la esponjita que cuando estamos maquillándonos si queremos limpiar el polvito de la brocha pues muy práctico también es un dos en uno yo lo veo muy práctico un regalo estupendo he comprado también esta voy a abrir para que lo veáis bien estas toallitas que son para desmaquillarse y no gastar tanto algodón y no tener que poner en el ambiente tanto residuo fijaros que es muy suave y esto os hacéis la limpieza y lo laváis directamente cuando terminéis y no tenéis por qué tener usando algodones para nada yo me he hecho de tres uno en blanco este en marroncito y este para irlo si se me estropean pues no quedarme sin ninguno son muy prácticos después otra cosa que también para la higiene de la piel esto estas manoplitas que ya os enseñé en otra ocasión otra marca pero esta es más de rizo la otra era más de tejido sintético y esta es de algodón la otra me ha ido muy bien pero querido también pedir esta para probarla porque también es estupenda para nosotros arreglarnos nuestra limpieza de cutis vamos a ver que más aquí os hablé en un tutorial que tenía aquí tenemos la pestaña postiza de esta marca estas son de que no hay que poner pegamento solamente con el Eyaline que trae aquí hace el magnetismo con el filo de de la pestaña son muy cómodas de poner porque no tiene que estar esperando de echar un pegamento de que se seque sino que directamente te hace tu Eyaline y enseguida te puedes poner tu pestañita si tengo que decir que para mí esta la veo excesivamente larga y tengo que probarla y me las voy a poner un día hacia la zona de la terminación del ojo que levanta mucho la mirada y y seguro que me va mejor esta es en la caja mira que bonita es preciosa tiene un color la presentación ah también trae la pinza la pinza para coger las pestañas eh y ponernos la en en el ojo viene muy completito este set además como viene todo metidito en la caja pues está muy bien las pestañas pues se pueden comprar de diferentes tamaños ya cada uno el gusto al consumidor a ver que tengo más por aquí tengo aquí que he repuesto de la marca Ordinary la aniazidamide que es estupenda tengo un vídeo hablando expresamente de de este producto y me gustaría que se pasaran ustedes a verlo y vais a ver lo completo que es este producto es un producto bastante en esta marca me ha costado 4,30 4,30 euros la he pedido esta creo que la he pedido a Ariespress sí porque también tienen productos ellos que están sabiendo lo que tú quieres y como esta que que ni asida mide al 10% y sin al 1% pues lo buscáis tanto aquí en las web de España de Maquillalia o marcas que hay aquí que venden productos de belleza o si queréis que os salga más económica pues miráis en en Aliexpress y os sale a mí me salió cuando la vendieron 4,30 veis que que precio más económico y a ver vídeo que vais a ver la lo bueno que es el producto bueno también he pedido un retinol que por cierto ya este compré tres botes retinol y este ya lo tengo para productos terminados que lo tengo que poner ahí que tengo productos terminados el retinol es un producto también muy bueno y este también lo he pedido a la aire ay que me cuesta Aliexpress el otro día estuve comentándolo con mi hija digo es que cuando llega la hora de decirlo que me atasco no sé cómo se dice bien bueno espero que me entendáis Aliexpress me parece que lo he dicho bien después tengo aquí en este envase también muy bonito porque esta marca tiene una presentación muy bonita es la misma que la de las pestañas fijaros que que bote más más bonito y el color de a ver lo saco el color de del labio de los colores así que me suele gustar a mí más cuando me pongo los labios un poquito más subidito de tono pero este estuche es buenísimo y ahora mismo no sé el precio la verdad es de la marca la marca E aquí aquí está o punto t w o o punto o esa es la marca lo voy a lo voy a lo voy a enseñar otra vez por si alguien lo quiera apuntar y ha ido por un lapio o algo para escribirlo o puede ver de nuevo el vídeo bueno después que más tengo por aquí un gel de peeling gel de para hacer el peeling en la cara yo también lo pongo en mi aparato de opatra porque este gel tiene unos pequeños granulitos que es lo que nos hace que arrastre las células muertas también esta es de la marca a más a vez os voy a acercar creo que lo veréis creo que sí ¿no? bueno me pedí unas mascarillas de esta me pedí dos ya he probado una me ha sentado muy bien y tengo pendiente ahora que he hecho un pedido variado a varias tiendas de mascarillas porque ponerse las mascarillas es una cosa muy buena para nuestra piel así que si tenéis mascarillas y os la podéis poner habitualmente y sobre todo si queréis cuidarse a fondo otra cosa que tengo por aquí me ha sonado ahí el teléfono la más al teléfono esto es otro producto de la marca o punto tw o que os voy a enseñar viene desde luego muy bien preparado vamos a ver se me han acumulado los productos que ya no me acuerdo ni lo que era otro tono de barra de labio pero este en vez de ese como el otro que era líquido y además este líquido el líquido de antes mate ahora me estoy dando cuenta este es mate y este es en barra de labio también un color muy bonito y la barra es fijaros la barra encaja los dibujitos de arriba con los de abajo y cierra mira que bonito para llevarlo en el bolso es una maravilla es una monada 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 y después la presentación más bonita no puede ser un estuche muy doradito viene muy bien presentado que más tengo aquí tengo unos lápices de tengo calor parece mentira pero tengo calor lápices para las cejas pero estos dos lápices para las cejas os los quiero yo enseñar bien porque son unos lápices que traen la punta a ver si lo veis a ver si yo poniéndole la mano le veis como si tiene unos dientecitos bueno pues eso resulta que a la hora de lo veis aquí a donde lo hago fijarse como hace los pelitos uno a uno y como hay varios colores os dais cuenta os lo he puesto separado para que ustedes se den cuenta como queda teniendo estas puntas los lápices porque hay otros que son nada más que cuadraditos y no hacen la forma del vello este tengo aquí ese era el número dos os lo digo por el color y después tengo aquí que es el número el uno que también es el mismo estilo de forma de y este voy a soltar taponcitos este es más clarito veis la diferencia para las que seamos más rubitas para las que sean más morenas o inclusive también muchas veces podemos mezclarlo unos con otros para hacernos nuestra ceja porque a lo mejor el pelo no es exactamente igual al color del lápiz aunque procuraremos buscar el más parecido no lo podemos unir a otro lápiz compañero bueno pues tengo aquí una cosa también muy curiosa estas tijeritas es para las cejas cuando nos queremos igual a las cejas porque la tenemos desigualada una más larga otra más corta pues están estas tijeritas que traen el peine y traen las tijeras la forma de trabajarlo pues peinarse medirse bien la la largura del pelo que queráis y cortar es cuestión de de ensayar aunque sea en el pelo de una para que vea los milímetros que puede cortar porque en la ceja hay que tener siempre en cuenta que más vale hacerlo poquito a poco que no llevarte la ceja por delante tener eso siempre presente después esto es muy práctico ustedes sabéis que se usan mucho los bastoncillos para limpiarse los oídos otra cosa que se desecha mucho y que se tira pues mira qué cosa más práctica que es reutilizable porque se pueden lavar y desinfectar tiene a ver si lo veis creo que lo veréis estos pelitos que son de silicona muy suave y tiene esta otra parte por si hace falta teniendo siempre mucho cuidado porque los oídos son muy delicados tengo aquí al final una cosa muy curiosa tengo también estos parchecitos de para los ojos estos parchecitos que vienen pues con un palito que te ayuda a trabajártelo voy a sacar voy a sacar voy a tener con cuidado para no perder después los palitos este palito que es muy parecido al del oído pero muchísimo más pequeño y entonces con esto te vas colocando los parchecitos si se te bajan pues te da un poquito para arriba y te trae también este otro palito que nos da algodón que es un tejido sintético que también se puede lavar lo puedes usar y lo puedes lavar también para colocarte bien la que yo me he puesto ya algunos parchecitos y algunas veces se rebalan y tiene que estar con la mano pues esto viene muy bien voy a guardarlo en la bolsita porque son cosas muy menuitas que se pierden y luego te quedas sin ellas bueno pues aquí tengo yo una cosa que no sé si la habréis usado la habréis visto a ver lo he metido en esta bolsa un ratito no que venía aquí es trae este trae también esto que es como una navajita que para las personas que tengan hay hay quien lo usa yo particularmente no lo recomiendo pero sí sé de mucha gente que lo usan para quitarse ese vellito fino que sale en la piel que no les gusta que yo nunca me he quitado el vello de la de la cara porque corre el peligro que tenga que hacer todos los días digo yo porque cuando los hombres se afeitan ya sabéis lo que pasa yo no soy partidaria pero si hay mujeres que tienen las cejas a lo mejor muy anchas y se las quieren arreglar y se las quieren poner a un a una distancia y entonces pues se estiran de la piel y se van quitando hasta donde ellas creen conveniente pero una vez que se lo quiten según lo crezca el pelo cada vez que se arregle la la ceja pues tendrá que recurrir a esto y después viene que yo lo compré por este producto se la salió ve el producto es para las cejas esto es para dejar las cejas fija es como si fuera vamos a decir una laca bueno pues este producto que se ve aquí que parece que no hay nada se me ha caído esto que está ahí al fondo mojamos el cepillito y lo pasamos por aquí y nos lo ponemos en nuestras cejas una vez o que no lo hayamos hecho porque nos lo quedamos arreglar con el lápiz o con otro producto que se use o si no necesitamos eso pues simplemente para colocárnosla bien y con el jaboncito se quedará en el sitio que la dejéis y no se moverá no moverá digo no se moverá yo os digo que yo todavía no lo he usado que quiero usarlo pero con una cosa y con otra no lo he usado todavía así que a ver se me ha caído aquí quiero usarlo tengo algunos productos sin usar todavía no ya lo iré usando y con y después tengo un primer que es tipo siliconado de la marca esta ahí por arriba vienen estas letras y por abajo vienen estas otras esto es un producto que hay que probarlo porque yo he usado de hecho tengo uno pero no lo tengo ahora mismo aquí y quiero probar este a ver qué resultado da porque esto lo que hace es como si fuese por lo menos el que yo uso de otra marca te hace una película el primer en la piel y luego al ponerte tu maquillaje se supone que te va a durar más por lo menos el que yo he usado hasta ahora es una marca buena y me ha durado los maquillajes mucho y quiero ver este a ver el resultado que da porque muchas veces a lo mejor hay productos que son más económicos y te pueden dar el mismo resultado que otros productos caros yo ya he probado uno que es un poco más caro y ya le voy a probar uno que es más barato de hecho del otro tengo yo puesto un vídeo en en el canal que lo puse ya hace tiempo de la otra marca lo que pasa lo que pasa es que esa marca en vez de decirle prime le daba otro nombre bueno a ver si otro día lo saco y os lo puedo enseñar bueno pues como se está haciendo muy largo y tengo otras cosas ahí que no son de belleza son ya grabaría otro vídeo para que no se haga tan largo me gustaría que si os ha gustado las compras si hay algún producto que os haya llamado la atención os haya gustado os lo vayáis a probar o lo hayáis probado ya me gustaría que me dejarais puesto abajo escrito pues sobre las preguntas o lo que ustedes queráis decirme si veis práctico las cosas que he comprado si en fin que lo compartáis que eso es ayuda mucho al canal para que sigamos trabajando me gusta que ustedes que estáis conmigo en el canal que que colaboréis conmigo y por supuesto que no olvidéis darle al dedito besitos a todas y os mando mucho cariño estéis donde estéis y mucha salud para todo el mundo hasta luego adiós